Ando sin buscarte Tan solo quisiera encontrarte Eres la verdad que pretendo conocer Que la niña más bonita del regalo Pienso esos besos que no hemos podido Tiro en el amor de la piel Con esas ganas de volverte a ver Solo por un beso enamorar Solo por retirarme sus fotos Haces que la vida quede en un instante Haces que el amor despierta Te vuelva y va a cantar Solo por un beso enamorar Solo por caminarme con otras No lo puedo detener Esto me siento No lo he visto enamorado De la que te quiero Tanto somos fuerte pero ya te lo ves Lo único que quiero es amarte Ando dando vueltas para verte otra vez Tan solo quisiera encontrarte Solo en un intenso me pregunto ¿Dónde estás? No te llevo nada al respeto Un beso de sus cuantos que después hoy están Solo nunca cuelgo querer Con esas ganas de volverte a ver Solo por un beso enamoras Solo por un beso enamoras mi misafo enamoras No haces que la vida quede En un instante Haces que el amor despierta Te vuelva y va a encontrar Lo único que no sale No te llevo en la peluco Solo por un beso commenting Me pregunto Ya te llevo en su boca Bueno puedo detener Esto te siento Me voy a disimular Tu trabajo que me quiero No te llego en su mar No te llego en su boca ¡Suscríbete al canal!